Ricardo, si es así, el oeste blindado, como se podría decir, todo lo que es la zona de Chau Chau, lo que es circuito chico. Ayer hacíamos el recorrido para realizar algunas imágenes, pasamos por siete retenes. En esos retenes, en algunos casos te hacen parar, te piden los documentos, en otros casos no, simplemente uno puede circular. En algunos casos también te piden que abras el baúl. En todos estos retenes, el 100%, casi 100% del operativo en ruta está llevado a cabo por efectivos de la Gendarmería Nacional. Inclusive en el sector del circuito chico, para aquellos que conocen, es un circuito que se hace por detrás del Hotel Chau Chau, hay un lugar puntual, hay un estacionamiento, ahí me animo a decir que hay alrededor de unos 30 vehículos, entre camiones, camiones hidrantes, camionetas, y en ese lugar también cerca de 70 o 80 efectivos totalmente equipados, como para estar dispuestos a cualquier cosa que pueda llegar a pasar. Más allá de eso, sobre la ruta, patrullaje constante con cuatriciclos, con camionetas, con motos. Vimos también un helicóptero de la Gendarmería Nacional sobrevolando dentro del hotel, que es imposible entrar. Edgardo, inclusive, aquellos turistas, vos sabés muy bien que el Hotel Chau Chau es una de las postales que les gusta visitar. Por estas horas no se puede entrar. Adentro, control por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por parte de la Policía Federal, y también tenemos la información de que hay algunos servicios secretos de cada uno de estos países. La gente empezó a llegar ayer, y cuando llegaban dispositivos muy fuertes saliendo desde el aeropuerto, se veía una o dos camionetas que transportaban a esta gente que va a estar teniendo las reuniones, acompañado por una gran cantidad de motos y una gran cantidad de camionetas. Recordemos que hoy y mañana se van a llevar a cabo las reuniones prácticamente secretas, Edgardo, porque ni siquiera hay acreditación para la prensa para saber qué es lo que está pasando ahí adentro. Carpetas del área financiera, inclusive viceministros de Haciendas, también los responsables, los jefes máximos de los bancos centrales de cada uno de estos países, Edgardo. Claro, es así. Edgardo, perdón. Es así, Rodrigo, son cerca de 200 funcionarios de Hacienda de los países del G20. Hay gendarmería, me dijiste, y también hay otras fuerzas de seguridad, está ahí policía local, o sea, ¿se ha conformado un comando de seguridad allí en la zona? Sí, sí, como te decía, sobre lo que es la ruta, en algunos sectores, policía de la provincia de Río Negro, pero principalmente la gendarmería nacional, efectivo de diferentes lugares del país, inclusive la división de caballería montada de la gendarmería nacional provvediente de Córdoba y comando, obviamente, el más importante dentro del hotel. Hay otro comando en lo que es los parques de La Capilla, que se encuentra ahí en el sector de Yau Yau. Algunos vehículos de inteligencia y de comunicaciones en lo que es el playón del Puerto Bledes, de ese tradicional lugar donde uno se toma un catamarán para disfrutar del lago Nahuel Huapi. Y el resto de los efectivos, PCA, Policía Federal y algunos servicios de inteligencia, como te decía, se ubican puntualmente dentro del hotel. Extraoficialmente, más de mil agentes están participando del resguardo de la seguridad de estos importantísimos funcionarios que están visitando la ciudad de San Carlos Bariloche. Recordemos que esta es una precumbre, va a haber otra más en junio, preparatorias a lo que va a ser el G20 presidencial allá por el año 2018.